Compré mi radio allá por el 82 En el día luna emisora y una voz Y yo soñaba que sonaba mi canción Eran los tiempos del caballo y el hachís En los garitos se escuchaba cicatriz Y nuestros cuerpos daban mucho más de sí Mira a tus hijos, ¿qué les has dicho? Biddy, I'll kill the radio star Biddy, I'll kill the radio star Hasta volver, es tarde ya La vida no da marcha atrás Oh, oh, oh Oh, oh, oh Todas las tardes que he pasado es tú y yo Oye, dos cintas mal grabadas de los class Ya no recuerdo cómo coño sucedió Fue en otro tiempo Nuestro momento Biddy, I'll kill the radio star 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 ¡Oh! ¡Ladie a Steve! ¡Oh! ¡Ladie a Steve! Oh, Olivia's a liar Oh, 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 Olivia's a liar Baby, I'll kill the radio star Baby, I'll kill the radio star Baby, I'll kill the radio star Video kill the radio star